Yo no entro ahí No, 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 no Ahora vamos a Shinjuku Golden Gate Es una zona de, es unos callejones con comida Venden de todo, eso creemos Entonces, está allá al fondo Nos encontramos en unos baños públicos Estos son los baños Y estos son los callejones, al parecer Vamos llegando Todo parece indicar que estos son Estos son los callejones Que sí, los abuelos Se ha visto lo perfecto Lo perfecto Preguntaba que era una de las entradas Pero no, no, era una de las entradas Sí, vean la entrada todo aquí es le petit ponte aquí en la puerta mire porque vende el tamaño yo no entro ahí es el problema tengo que buscar una donde sí pueda entrar venimos de esa calle y ahora vamos a esta calle y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!